Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Pein y aquí estamos en este Halo Wars una vez más, el RTS basado en el universo de Halo. Vamos a continuar la campaña y en este caso nos toca jugar el escenario número 12, Reparaciones. ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? Encontrate a la escenario de la escena sierma. ¡Alarse, el Sgt. ¡Alarse, el Sgt. ¿Cómo voy a la espada del planeta? Capitán, necesitamos control de daño, o el espíritu de fuego está bajando. Forge, usa los Cyclopses para reparar el cuerpo de poder, mientras defiendes contra los ataques de Covenant. Vale, repara el núcleo de energía. Vale, parece que el Cyclops se pone a reparar. Estupendo. Eliminad esas cosas. Vale, aquí tenemos un pequeño ejército. ¿Esto qué es? Un Hawk. Vale. Mientras tengamos a los Vuelvan, esto va bien. Y a los Spartans. Tenemos que unir a mi ejército. Porque aquí no están haciendo daño. Bien. Adelante. A por el enemigo. No, tú te quedas ahí. A por ellos. Venga. Limpiamos esta oleada y por aquí saquemos nuevos reclutas. Vamos a sacar algunas llamas también. Y puedo sacar Hogs, puedo sacar Wolverines y puedo sacar Gremlins. Vamos a sacar a ellos. Me han gustado esas unidades aéreas. Adelante. A por ellos. Abatiza a todos estos. Viene un pesado. A por él. Buen trabajo. Prefiero mil veces enfrentarme a estos bichos que a los anteriores, a los Flood. Seguimos avanzando. A por estos. ¿Qué tienen aquí? Vale, parece que... Vale, no puedo seleccionar las dos. Vamos a sacar dos de estos y dos de estos. Vosotros todos. Eliminad a este tío. Mi ejército seguiría avanzando hacia otro lado. Adelante. Frenadles. Buen trabajo. Bien, parece que la cubierta por ahora mismo está despejada. Voy a dejar este ejército aquí. Y el siguiente que estoy creando vamos a traerlo para aquí. Bien, vosotros dos. A reparar el núcleo. Adelante. Te protegeremos. ¿Qué tienen aquí? Tropas. Aún no las podemos ver. Vale. Pronto llegarán a nuestra posición. A reparar. Os enviaremos refuerzos. Vamos a sacar marines. Bien, por aquí no pueden venir. No tienen posibilidades de entrar. Creo que estamos bastante bien colocados. Y con cuatro Cyclops esto se va a reparar enseguida. Adelante. No tenemos posibilidades de sacar más tropas. Pero aquí esta oleada nos vamos a defender perfectamente de ella. Ah, por el tocho. Adelante. Buen trabajo. Vosotros tres. No necesitas de aquí arriba apoyar la revuelta. Aún así, mientras se centran en atacar eso. Espero que no caiga. Vamos a enviar reparación. Bien, esto va viento en popa. Ahora mismo vamos bien. Tenemos unos grupos bastante más que decentes. Por aquí nos defendemos holgadamente. En el centro también. No les entréis al trapo. Id hacia atrás. Que las torretas funcionen como escudos. Vale, ahí han sacado un buen ejército. Voy a llevarme a uno de los Spartans. Para este bloque. Aquí lo que intente bajar no pasa nada porque tenemos tropas también. Y esos Hawks funcionan muy bien. Además que están sobrecargando mucho la zona. No me gusta. Disparad ahí vosotros todos para abajo. Me hacéis falta abajo ahora mismo. Perfecto. Vamos a empezar a levantar torres donde podamos. Tan pronto podamos. Y eso yo creo que nos va a dar cierta ventaja. Vamos a sacar otro por aquí. Venga, por ellos. ¿Para qué os tengo aquí? Si no para abatir a las naves enemigas. Venga. Otra que cae. Y otra que cae. Perfecto. Bueno, por el momento no las voy a mejorar porque tampoco tengo muy claro cómo. No sé qué tipo de unidades están enviando. Pues están enviando bastante mix de unidades entonces es un poco difícil. Pero bueno, por aquí ahora mismo con estas cuatro torretas así como están. Que creo que están al nivel 3. Van perfectas incluso sin mejorar. Vamos a sacar otra por aquí. Tan pronto las torretas estén disponibles se acabó. No tendrán nada que hacer. Pero mientras tanto dependemos de la fuerza de mis hombres. Tenemos ya, falta una aquí. Y otra aquí. Y después estas dos de aquí abajo. Que serán las últimas seguramente que pongan. Venga. Lo importante es que crucen el menor número posible de ellos. Están atacando a mis Cyclops. ¿Para qué os tengo ahí? Espabilad. No tengo ningún Hawk por aquí. Vosotros dos. Al sur. Se acaba de hacer imprescindible estar dos torretas. A por esta gente. Mis Hawks están cayendo contra las naves enemigas. Hawk derribado. Necesito Wolverines. No puedo. Bien. A por estas naves. No puede ser que estemos reparando y al mismo tiempo que nos estén aniquilando. A por la otra. Vamos a sacar un Wolverine por la zona del sur. No persigáis. Por aquí las torretas están disponibles ya. Estupendo. Está surgido bastante. Vamos a enviar este otro Hawk también para esta zona aquí al sur. Que están sobrecargando demasiado. Y no me está gustando un pelo. Tienen muchísimas unidades aquí. Desplegamos torreta. Vamos a enviar estas unidades al otro lado. Necesito más fuerza de combate aquí. Y eso que por ahora los Hawks se están defendiendo muy bien. Entraos en ese. Por favor, defendeos. Buen trabajo. Esta torreta va a caer tarde o temprano. Vamos a poner la que falta. Y yo creo que ya está. Mira la calavera. Necesito un Hawk. Tú. Consígueme eso. No sé yo la caja negra dónde está. Si es que la hay en este nivel. Igual no. Ah, yo no la veo. No debe haberla. Esto ya prácticamente lo tenemos completado. Vamos a por estos bichos. Es calavera explosiva conseguida. Perfecto. Y el Hawk vuelva a la línea de combate por aquí. Ahora ya da igual quién vi en tropas. Tenemos mucho potencial. Vamos a defender esto. Con curación recuperar esa torreta un poquito. Aquí ya sigue un desembarque entre las torretas. Y mi fuerza de combate tiene poco que hacer. Me interesaría recuperar también esta batería. Venga. Abajo el bicho ese. Y esto lo tendremos pronto disponible. Por aquí no tendría yo uno de estos. Tú. Aquí. Sí. Venga. Han destruido esa torreta. Una pena. Centraos en el bicho. Perfecto. Buen trabajo. Así conseguimos que no desembarque. Muy bien. Buen trabajo. Venga. Venga. Cuando llegue el quinto tendremos suficiente mano de obra. Bueno, no puedo. Pero pronto. Venga. Disparad eso ahí. Aquí. Este hock aquí no tiene sentido. Vamos a esta zona. Vosotros. Hacia este lado. Hemos perdido uno de los Cyclops. Pero tenemos a cinco trabajando. Vamos. A por ellos. Sargento. Envía a tus tropas a proteger esa torreta. Aún no podemos utilizar la curación otra vez. Buen trabajo los hocks. Y esto yo creo que ya lo tenemos. Bien. Caen según desembarcan prácticamente. Cuando consiguen desembarcar. Vamos a necesitar la curación por aquí. Esa torreta está cayendo. Y yo creo que esto ya está. Este núcleo de energía va a estar reparado en cuestión de segundos. Bien. Buen trabajo, Sargento. Has cumplido concretes con los objetivos. Bien. Podríamos sacar algún soldado más, pero por ahora paso. ¿Esto está o no está? Venga. Necesitamos ese núcleo de energía funcionando. Está. Misión completada. Estupendo. Conseguimos la recompensa de oro. Además, holgadamente. Tendríamos que pasar a 32.000 puntos y llegamos a los 44.000. Nada mal. Elimina 12 transportes Spirit. Lo hemos conseguido. Y mantenga activa al menos una arma de cubierta. También lo hemos conseguido porque no ha caído ninguna. O sí, sí. Alguna cayó. Pero, en general, defendimos la mayoría. Pensé que se refería, como en la anterior misión, a las estructuras. Pero no. Eran las armas. De todas a todas, muy buen trabajo. Y con esta victoria, yo me despido. No sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado. Que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo. Y ya nos vemos en la próxima. Y ya nos vemos en la próxima. La sigla. Gracias por ver el video.